Señoras y señores, el próximo sábado 4 de junio a las 21 en el Salón Auditorio del Instituto de Cardiología se viene el gran show de Silvina Casco y está con nosotros una de sus invitadas estelares para este sábado Patricia Brear. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes también por invitar y por dar la posibilidad, digamos, de comentar un poco cómo viene la movida para este sábado. Bueno, ¿cómo estás como invitada? Contanos un poco qué vas a hacer, qué vas a cantar. Sí, digamos, esta en realidad es un CD que grabó Silvina Casco. Claro. En el cual participamos varios artistas como invitados a cantar, digamos, algunos temas con ella, en ese caso yo. Y bueno, y este sábado luego, porque este CD fue plasmado durante la pandemia, digamos, entre que hubo, que habilitaban, que volvíamos otra vez, entonces, llevó como un tiempo de gestación interesante. Entonces, por ahí es como que todos compartimos este jubilo junto con Silvina, de que por fin podamos estar todos en un escenario y poder presentarlo, sobre todo ella, ¿no?, al público. ¿Qué canción grabaste con ella? Canción con todos. Uy, de César y Cela, ¿no? Sí, de César y Cela, sí, espectacular. Sí. Un lindo tema, que no pasa de moda, ¿no? Nunca. Qué bárbaro. César y lo cambiaron, ¿eh? Nunca, sí. Una de las canciones de... Una de las cinturas cósmicas... Esperá, ya le llevamos a Renzo para cantar. Ahí está, no, esa canción de coro, sabés que es, olvidate, me encanta esa canción. Sí, nada, sí. Sí, en este caso fue Canción con todos, en realidad, porque yo me dedico más al folclore, ¿no? Silvina, por ahí, esto fue una incursión, como a ella le gusta mucho incursionar, digamos, en distintos géneros. Incursionó en el folclore, pero ella es más tango, digamos, canta mucho más tango, digamos. Va por ese lado, más que nada, su crecimiento artístico. Bueno, decís del folclore, ¿te gusta todo el abanico folclórico, desde lo tradicional, qué sé yo, los clásicos, desde el 60, 70, o más nuevo, del 90 para acá, más romántico, como cualquiera? Todo. Todo, no tenés problema. No, en realidad la música es tan amplia, digamos, o sea, en la cuestión, no solamente del género, sino en todo, digamos, ¿no? O sea, por ahí, cuando somos músicos de alma, desde el corazón, o sea, escuchamos la letra, escuchamos la melodía, y eso es lo que más, lo que tomamos, ¿no? O el mensaje con el cual nos identificamos. Bueno, ayer estaba mirando el programa La Peña de Morphi, estaban los... ayer fue el Día del Folclorista, ¿no? Sí, ayer fue el Día del Folclorista, sí, 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 sí. Estaban los fronterizos, iconos de nuestro folclore, desde los primeros momentos, y al lado después estaba Aire, ¿no? ¡Oh! Que los nuevos guayas. Así es, así es. La semana pasada estuvo este chico Rusher cantando una de los manceros santiadeños. También. Estuvo ahí, está como... No sé qué tendrá que ver el folclore con Rusher, pero bueno. No, pero él es de Santiago Alestero, y le hizo... Como un homenaje. Como un homenaje. Y está bueno que las nuevas generaciones también, ahí está la cantidad de chicos que entraron a googlear los manceros, y ahí está bueno eso. Claro, exactamente. No, sí, por eso, por ahí, esto que decimos, o sea, no encasillarse en un género, porque cantás un género, vas a cantar eso y nada más. La música es muy amplia, o sea, nos da múltiples facetas y múltiples posibilidades. Bueno, contanos un poco tu historia como cantante. ¡Uf! La mía se remonta a chiquita, no sé si tengamos tanto tiempo, porque... Resumido. No, no, sí, en realidad siempre inicié mi camino más, digamos, en los escenarios a través de un grupo vocal, allá en la década del 90, podemos decirlo, entre el 90 y el 2000, que se llamaba Nuevo Canto, y con el cual llegamos hasta Cosquín. O sea, fue realmente un placer para mí poder pisar ese gran escenario, también llegamos a Laborde, llegamos a Varadero. Y después como hubo un impasse en mi, digamos, en la cuestión de la música, en esto, porque fui mamá, me recibí mi profesión, en la cual también me dedico, soy trabajadora social. Entonces como que fui dedicándome a otras, claro, entonces como que la música quedó un poquito así. Sí, pero bueno, hace unos años atrás retomé, o sea, quise retomar y bueno, y siempre canté más que nada de oído, nunca estudié música. ¡Mira vos! Nunca estudié técnica vocal y hace exactamente... ¿Y guitarra tampoco? No, todo de oído. De oído. ¡Mira vos! Este, y hace... Como Renzo también, él canta así. No, yo no estudié, pero no me considero un buen músico, hasta tocar la guitarra, mamá enseña, digamos. Y para mí no sé leer una partitura. Bueno, sí, yo tampoco, estamos iguales. Pero viste que a veces es el oficio, ¿eh? Todos los días. Sí, no, sí. Sí, por ejemplo, ahora hace unos años me puse a estudiar canto a nivel técnica. Técnica vocal, más que nada. Y bueno, también yo siempre digo, el canto y la música también es como una terapia. Totalmente. También, y ahí empecé de vuelta. Ahí empecé, incentivada también un poco por uno de los que va a cantar con Silvina, que tengo que nombrarlo, Sergio Casco. Por supuesto, al profe. Al profe, Sergio Casco. Así que bueno, ahí incentivada por él y bueno, comencé, digamos, a pisar los escenarios ya como solista. Algo nuevo, muy nuevo para mí. Fue la verdad que algo un poco difícil al comienzo. O sea, enfrentarme yo sola al público, ahí solita, paradita. No es lo mismo que estar con un grupo para nada. Así que bueno, así estoy, ahí vamos. Y en esta nueva etapa de la música, ahí también nos conocimos con Silvina. Qué lindo. Bueno, esto va a ser el próximo sábado a las 21 en el Salón Auditorio del Instituto de Cardiología. Show de Silvina Casco con invitadas como Patricia, por supuesto. Estará Sergio Casco también. Las Entradas en la Rioja 1578, una producción de Wotan. Así es. Allí para ir a disfrutar de una linda noche con esta presentación de material discográfico, digamos, que tendrá a todos ustedes como invitadas. Bueno, estás con una guitarra y te dijimos, ¿podés cantar? Sí, cómo no, dijo Patricia. Y vamos a escucharla. Así que bueno, y bueno, no sé, este... La que vos digas. Bueno, ahí va. Y bueno, vamos a cantar algo de folclore. Una zambita va a tener que ser. Ahí está, bueno. Para todos los folcloristas, que ayer fue su día, que haya pasado un lindo día. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé, qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. Para qué vamos a hablar, de cosas que ya no existen, no sé, para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no te queda nada. Solo una pobre canción, la vuelta es por mi guitarra. Y hace rato que te extrañé, mi zamba, para olvidar. Mi zamba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, 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 mi amor, contigo. Ya ves que es mejor no hablar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé, que venís buscando, llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña, mi zamba, para olvidar. Se llama Patricia Brear y vino a invitarnos a todos para el concierto de Silvina Casco el próximo sábado a las 9 de la noche en el Auditorio del Instituto de Cardiología. ¿Qué temazo? Este es de Daniel Toro. Sí, sí, sí. Este es uno de los viejos, clásico. Claro. Recomiendo el documental de Silvia Majul, el nombrador. No sé si lo viste. Sí, espectacular. Sí, espectacular. Sobre la vida de Daniel Toro, uno de los grandes, uno de los próceres, ¿no? Que este tema, precisamente, no sé si vos viste que ahí cuenta, que lo escribe cuando se pelea con la mujer, se va de la casa y a las 4 horas por ahí vuelve y lo primero que le dice, no sé, ¿para qué volviste? Y ahí viene vos la historia de esta... Ahí surge. Por eso, ¿viste cómo son los cantautores, no? De pequeñas cosas como sacan... Increíble. Que vos decís, uy, ¿en qué se habrá inspirado? Y no, de un hecho normal de... Sí, todo tiene una historia. Así es. Todo tiene un porqué, una historia, ¿eh? Bueno, Patricia, muchísimas gracias por la visita. Qué voz, ¿eh? Tremendo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, los esperamos a ustedes también, a toda la audiencia, a los televidentes. Dale, dale. Dale, dale.